Perdón por lo indiscreto, pero ya no es un secreto Que me duele cuando dices que lo adoras Lo agarraste en el engaño, y él te sigue haciendo daño No me digas que le crees cuando llora Tengo miedo Tal vez te has acostumbrado a un amor donde tú no vas primero Pasa el tiempo Y aunque duela ser sincero, si tu amor es ciego, te vas a estrellar Tu corazón tal vez se equivocó Y andas perdida entre tu sufrimiento Date la vuelta ¿Qué importa que te quieran mucho si no quieren? Porque esa herida que nunca cerró Puede sanear, solo falta un intento Date la vuelta Ya déjalo y busca un amor que si te quiera Tú por fuera estás callada, pero por dentro estás cansada De aguantar por tener miedo a equivocarte En el amor no existen dueños Debe sentirse como un sueño, y tú por menos Nunca debes conformarte, no Pasa el tiempo Y aunque duela ser sincero, si tu amor es ciego, te vas a estrellar Tu corazón tal vez se equivocó Y andas perdida entre tu sufrimiento Date la vuelta ¿Qué importa que te quiera mucho si no quieren? Y andas perdida entre tu sufrimiento Porque esa herida que nunca cerró Puede sanear, solo falta un intento Date la vuelta Ya déjalo y busca un amor que si te quiera bien Porque a veces dejar de querer Es quererse también Perdón por lo indiscreto Pero ya no es un secreto Que me duele cuando dices que lo adoras Que me duele cuando dices que lo adoras